Estamos aquí en el camino, en plena meseta, en Fofocahuel. Van a ver allá, en el fondo donde están viendo es Fofocahuel. Para quienes trabajamos en Radio Nacional Esquel, es un lugar donde cada vez que tienen que hablar, tienen que recurrir a un lugar con señal. Así que vengan, van a conocer dónde tienen que llegar para tener señal. Vamos a Raúl Carelo. Esto va subiendo para encontrar el lugar fijo desde donde reciben mensajes, mandan mensajes y además pueden realizar llamadas. Es un punto central y único que es conocido por los pobladores de la región. Acá nos indicaron en esta tranquera. Precisamente hasta aquí vienen a buscar señal los pobladores y pobladoras. Y allá al fondo, Fofocahuel. ¿Qué tal, Raúl? ¡Ay, señal! ¡Qué grande! Así es como se trabaja en Radio Nacional Esquel, así es como los pobladores y pobladoras van encontrando señal para comunicarse. ¿Y ahí? Acá sí. Así es la comunicación en la meseta patagónica. Radio Nacional Esquel.